Lo hemos visto, lo hemos visto de diferentes maneras, todos hemos sido testigos de ellos. Ya han pasado 50 días, han pasado 50 días. Lo hemos visto por aquí. Hemos sido testigos de ellos. En verdad les digo, Jesús de Nazaret resucitó el tercer día. Como lo anunciaron los profetas y él mismo, cuando estuvo con los hijos, él lo dijo con sus propias palabras y lo cumplió. Así es, nosotros somos testigos porque lo hemos visto. Por tal motivo, debemos creer en él, quien realizó tal prodigio. Así es, nosotros los creyentes de Jesús, resucitaron, debe de ser la base de nuestra fe. Así es, nosotros los testigos de los milagros de los santos de Jesús. Le volvió la vista a los ciegos, fueron leprosos, sanó por los aménicos, incluso previó a los muertos. No hay menor duda, él es el vecino, predicó el amor, la verdad, la caridad y la misericordia. Debemos creer en él y seguir su ejemplo. Por eso debemos creer en él. Yo sí creo. ¿Quién nos ha invitado a recibir aquí? ¿Quién nos ha invitado a recibir aquí? ¿Cómo es que hoy viene la amuskara? Un pedrago. Vamos a luchar. ¿Quién es eso? ¿Cámonos todos? Pensar y pensar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Parece que no van a entender. También han llegado a Jerusalén con esas mentiras, con esas mentiras falsas, con esas mentiras falsas que no entienden. Si quieren echar con vosotros la sangre de ese hombre. Y es necesario conocer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres envió a Jesús, al cual ustedes cruzaron en un barrio. Ustedes, ustedes, Dios, mentira. Y nosotros somos testigos de Jesús, el cual dio a Dios a los que obedecen. No hay por qué dotar. Él ha seguido estando por nosotros. Yo lo he visto con mis propios ojos. Sí, yo también. Lo hemos visto. Basta de seguir a este farsante y mentiroso soldado. Atóquenlos para que estar minten. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Ahora! ¡Jajaja! ¡Ahora sí! ¡ ад, ja, ja, ja! ¡Vamosense, monos! ¡Vamos, amås, donos! ¡Vamos, f Tú, amé! ¡Dó déjame! ¡Póntame! ¡Jajaja! ¡Pántame, señor! ¡Bántame, Lucas! ¡Qué más! ¡G71! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajaja! ¡Listo! ¡Ajaja! Basta, es inútil, es inconcebible, no se puede con estos cristianos falsos. Tienen que creerlo. Tienen que creerlo. Y así Jesús, el Hijo único de Dios, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu, ven Espíritu. 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 Ven Espíritu.